Música Venía trabajando igualmente, no se dejó de trabajar en las calles, se estaba haciendo el encajonamiento, todo lo que es previo al asfaltado y bueno, hace unos dos días se comenzó con el asfaltado y bueno, tenemos hoy la calle Malvinas Argentina, desde Buenos Aires hasta Rioja, uniendo el sector este y oeste, que era un anhelo muy esperado por los vecinos y hoy lo tenemos concretado. Esto era un paso donde tenía la gente la unión, teníamos las escuelas, el banco, todo este sector, el sector oeste, le va a mejorar desde ya también valorizando más los terrenos que están a la vera de lo que es el asfaltado, también se va a iluminar un poco más, entonces también les da seguridad a los vecinos, así que muy contentos, realmente los vecinos están muy contentos, lo manifiestan y bueno, desde ya para mí es un orgullo poder concretar con el intendente estas obras, está hecha ya la licitación, esperemos que en breve se haga la apertura de los sobres y que ya salga la empresa adjudicada, como para empezar a hacer ya este paseo saludable, que bueno, hoy lo ocupa mucha gente, le está dando mucha vida a este sector y bueno, a futuro también podemos llegar a tener alguna otra novedad que ojalá se concrete. Continuamos, obviamente se corta por el tema de la fiesta, así que se continúa ya en los primeros días de enero, tenemos un plan de asfalto que bueno, es bastante ambicioso para el pueblo, todo lo que ya ahora vemos encajonado y con la imprimación, es todo lo que se va a asfaltar, que es Boulevard San Martín, lado oeste, terminación del Boulevard lado oeste, que quedaron cuadras pendientes y bueno, después tenemos otras calles internas que se van a seguir también asfaltando, así que muy contentos, porque bueno, es una promesa que hizo el intendente y como siempre dije, el intendente cuando promete cumple, así que tarde o temprano las obras se iban a terminar. Acá, a lo que es la parte de atrás del paseo saludable, tenemos una estación ecológica que más adelante vamos a empezar a hacer reuniones con los vecinos para explicar cuál es el sistema que vamos a estar usando para que le demos realmente la utilidad que tiene esta estación y bueno, informándole a los vecinos, reuniéndonos con ellos para que le demos esta utilidad, ¿no? y bueno, también vamos a tratar de ir, como hemos dicho anteriormente, hicimos un vivero donde vamos a tratar de ir poniendo árboles en el pueblo que se nos había quedado bastante atrasado, así que tenemos varios frentes para seguir trabajando. Que entre todos los vecinos cuidemos lo que tanto nos cuesta conseguir, ¿no? por favor a la ciudad Gracias por ver el video.